Música Solo quiero imaginarme Cómo seguirá A caminar A tu lado Música Solo quiero imaginarme Que daría a los ojos Como algo de los ojos Música Solo quiero imaginarme Sin ti Música Rodeando por tu gloria Que es lo que diga Mi corazón Bailaré Por tu Dios Por eso sopro estaré Y en tu presencia Con mis flotillas Estaré Cantaré Y en tu presencia Y en tu presencia Y en tu presencia Y en tu presencia Música Como todo quedaré En tu presencia Y en tu presencia Música En tu presencia Música Por mí me descaré en tierra, la luna, por eso la molestaré, por cual me llame, si, solo puedo me llame. Por mí me descargué en tierra, la luna, por eso la molestaré, por cual me llame, si, solo puedo me llame, si, solo puedo me llame, si, solo puedo me llame. Por mí me descargué en tierra, la luna, por eso la molestaré, por cual me llame. Por mí me llame, si, solo puedo me llame, si, solo puedo me llame, si, solo puedo me llame. 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 Si, solo puedo me llame.